Hola Aries, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando es tu lectura anual vamos a ver cómo te va a ir Aries en este 2022 vamos a hacer una versión extendida con lectura de todo lo que vaya a estar pasando lógicamente el resumen en este 2022 estoy pidiendo las cosas más importantes que tengas que saber para este año Aries y vamos a empezar ya mismo con tu lectura como siempre si te gustan estos vídeos regálame tu like ahí donde me veas en esa red social que te guste visualizarme, deditos para arriba, corazoncitos comparte este vídeo con amigos y amigas de Aries en tus redes sociales para que ellos y ellas también vean lo que va a venir en este 2022 para ellos también te deseo de todo corazón un excelente año espero que así sea wow y empiezas ya te digo con muy buen pie y nunca mejor dicho porque hemos escogido el tarot de los unicornios este tarot tan bonito, tan dulce, tan amable wow, 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 wow lo que se viene Aries para ti vamos a empezar y vamos a empezar Aries con esta lectura donde me hablan de que este año todo va a fluir bastante bien contigo todo va a fluir digamos hacia una búsqueda de felicidad, de amor, de estar en paz dice de lo esencial de la vida, de lo importante de la vida me sales como una persona emprendedora que va a tener un éxito bastante como decir, aplastante por tu fuerza, por tu fuego, por tu ímpetu y por eso en el centro de toda tu vida lo que está marcado es el amor lo que está marcado es esa tranquilidad, esa paz, ese vivir feliz su vida ¿te cuesta un esfuerzo? sí, vale ahí se te ve que vas a hacer todo lo posible por llegar a ese estado y vas a llegar bien pero me dice siempre hay pues complicaciones vamos a tener que tener tal vez paciencia en algunos temas porque pues Dios, como es el hombre propone, Dios dispone y el camino hay que hacerlo ok, pero sí te veo con éxito y viviendo un año bastante bueno ok entonces vamos a ir tema por tema donde yo te veo este año en temas sobre todo de trabajo como abriéndote paso hacia una nueva oferta importante oferta que te pueden estar haciendo este año y la oferta yo la veo muy de cara a un crecimiento tuyo, un avance y aunque tú me digas no es que no puede ser porque yo ya llegué a lo máximo que podía en esta empresa o lo que sea va a haber un crecimiento para ti recuerda que este año me sales tomando decisiones y llevándolas a cabo hasta el final y esa va a ser una de ellas va a haber una oferta que se te haga yo espero que de verdad la tomes porque me dice que pueden pasar algunas cosas complicadas y eso te va a empujar a que luego tomes este camino de esa nueva y mejor propuesta vamos a ver yo me echo mi chuleta por si acaso para no olvidarme de nadie y vamos a ver empresarios gente que tiene un negocio o que está emprendiendo y lo que yo veo para vosotros es que se os abre la posibilidad de nuevos e interesantes negocios de hacer y crear alianzas de alguna forma podemos estar tomando un nuevo camino en relación a cierto cliente a cierto socio que veníamos trabajando y algo no me gusta y ya no quiero seguir por ahí y que puedes cortar y decir mira, mira, mira hacemos una cosa, quedamos por la paz terminamos esto, zanjamos todo no te debo nada, tú no me debes nada y empezamos un nuevo camino y esto es parte de lo que va a estar sucediendo y en ese nuevo camino puedes encontrar justamente a un nuevo cliente a un nuevo socio con quien emprender en este proyecto que yo lo veo como algo que va a tener pues mucho éxito para ti ¿ok? quienes me están buscando trabajo ¿vale? yo les veo que sí que se viene un contrato se viene una... esa posibilidad un poquito más adelante en el tiempo de firma de contrato entonces es como me dice como un gran paso para ti ¿vale? sobre todo salir como de una especie de época donde me sentía que nada funcionaba conmigo ¿ok? ¿qué más te tiene preparado? nos vamos con los estudiantes estudiantes que la verdad me salen que al principio tal vez del año va a ser como no sé qué hago aquí nada se mueve como yo quiero pero en eso yo creo que es como la unión tuya con algún grupo de estudio algún compañero o compañera que te va a estar como ayudando y empujando a esas buenas notas a que salgas mejor en esta... en esta... en esta etapa y que tengas de alguna forma mejores notas que ya no te sientas posteriormente que no llegabas a una meta atrasada ¿sí? yo creo que todo esto se va a estar arreglando en esa mejor compañía o en este grupo de estudio mejor entonces un poco lo que me dices es que tú lo haces mejor con buena compañía lo haces mejor con un mejor grupo lo haces mejor con... si te das cuenta con alguien a tu lado ¿vale? ¿ok? y las notas lógicamente se van a ver reflejadas me voy a un poco la vida social y a este... en este sentido yo creo que hay alguien de tu entorno sobre todo me habla de una mujer que puede estar digamos perdón un hombre que puede estar retirando de tu vida que tal vez ya no es la persona que tú quieras tener a tu lado que me sale como un poco de sufrimiento que tal vez te hayas sentido que no fue muy buen amigo muy buena persona a tu lado o que se aprovechó o algo por el estilo ¿por qué? porque te veo como llorando como sufriendo como pasando estrés por esta persona lo bueno es que sales de este estado y sales como más empoderado empoderada sintiéndote que fue una un periodo que te fortificó un periodo que te hizo tal vez conocerte mejor y lo que de lo que eras capaz y y te veo mirando posteriormente para otro tipo de lado ¿no? y también buscando a las amistades que siempre fueron tus amistades o a la gente que siempre fue querida ¿vale? y mucho me marca lo que es temas de hogar y familia ¿ok? entonces es como decir bueno yo me decanté mucho por esta persona que tal vez pues no era nada mío era una amistad o era alguien que yo conocía y dejé de lado la gente que sí que era la mía ¿vale? una cosa así ok nos vamos entonces también a ver que hay cuestiones que tú tal vez en este 2021 te propusiste y que no se pudieron cumplir y que y que tal vez para este 2022 empiezas a como a decidir qué es lo que sí me vale la pena de esto qué es lo que por lo que tengo que seguir adelante de estas metas objetivos planes que yo había hecho con mi vida y cuáles ya ni siquiera debo pensar cuáles ya no siquiera debo acordarme y empezar a ponerme otro tipo de metas ¿vale? entre ellos por ejemplo yo tengo algo así como viajes viajes que tal vez no pueden ser de larga de larga distancia sino más bien te veo como decidiendo pequeños viajes más cortos ¿sí? entonces entre estas posibilidades pues está este cambio imagínate que tú dices es que yo quiero irme a Tailandia pues mira a lo mejor no puedes este año ¿vale? pero sí puedes hacer unos viajes que sean pues más cortos más cerca ¿ok? entonces ya te veo replanteándote estas metas viendo qué puedes sí conseguir qué no y qué de verdad necesitas y qué pues puedes pasar ¿vale? ok ¿qué más tengo en mi lista de mirar? cuestiones de dinero ok entonces yo te veo recibiendo una buena cantidad de dinero por un tema de papeles documentos y contratos ¿vale? por ejemplo que tú tengas pues algún tipo de disposición legal por la cual tú tienes que recibir un dinero porque un juez dicta que tú tienes que recibir un dinero o porque la ley dice que tú tienes que recibir un dinero ¿sabes? entonces que esto va ojo esto no tiene que ver con el trabajo tiene que ver necesariamente con que haya pues una ley una sentencia un qué ¿vale? y me la puedes estar entonces este año recibiendo ¿vale? veo también que para este año la cuestión financiera por trabajo puede mejorar y llegar a incrementarse eso sí no lo veo rápido lo veo como un poquito lento tanto así que por ahí tú tienes la tendencia a pensar que no será pero sí que sí que me lo presentan como una especie de éxito y dice tú sigue haciendo que esto ya ya va a llegar vamos a ver temas de herencia a ver temas de herencia donde sí que me estás recibiendo sobre todo una herencia como que es atrasada y no la veo viniendo rápido pero sí que en este 2022 puedas estar recibiendo este dinero en los temas de herencia yo veo que se llega a una especie de acuerdo y sí que sí que este dinero está dispuesto para ti y tendría que estar llegando en el transcurso de este año ok ¿qué más tengo en mi lista? ok en casos de temas de juegos de azar no tengo premios grandes ¿vale? siempre la gente me pregunta ¿me podré ganar la lotería este año? no lo tengo como un premio grande que puedas ganar este año lo que sí tengo es todo el tema de herencias papeleos y trámites que te hagan ganar un dinero venga nos vamos a temas de salud ok entonces en una primera instancia la verdad es que te veo muy bien sí lo que sí algo que se puede estar teniendo es un tema que tenga que ver con riñones y orina ¿vale? y esto sí que va a ser cuestión de vértelo porque me puedes estar padeciendo algo de esto en principio entonces a cuidarse a cuidarse también veo un tema posible referente a las piernas y la circulación ¿ok? para gente que pues mejor hacer un poquito de deporte moverse y tal o que tú ya sepas que tienes este problema de tripulación y que pues vayas poniendo vayas pidiendo consulta al médico y que te diga qué puedes hacer para mejorarlo ¿ok? entonces este va a ser un año en que la verdad en lo que es tu salud me refleja que vas a tener avances que te vas a sentir bastante bien todo esto movido desde el fondo de tu propio ser ¿sí? es como decir que tu alma o tu espíritu quiere un bienestar para ti y lo vas a estar logrando lo único es que las demoras de las cuestiones en tu vida te pueden tener como un poquito de como deprimido en alguna parte del año no te centres en lo que todavía no tienes céntrate en que ya llegarás simplemente o sea no digas ay no porque esto no lo tengo ay no porque esto tarda ay no 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 tú céntrate porque a mí me dicen que todo lo todo lo vas a estar a nivel de de lo que es tu salud y tus objetivos y todo esto hay que hacer una especie de cambio para lograr las cosas ¿vale? y entonces yo te veo como una persona que va a lograr cosas en su vida que va a lograr una estabilidad una salud pero hay que hacer esos pequeños cambios entonces ¿qué pasa? cuando tú te sientes como deprimido deprimida porque las cosas se atrasan te da la sensación de que no las tienes o no las o no las llegarás a tener ¿vale? cualquier objetivo que tengas en tu vida y lo que pasa es que hay un atraso entonces que esto no te deprima ¿vale? es más me dice únete o júntate con gente que te pueda dar esa visión de ya lo vas a conseguir o que te ayude con alguna fórmula para conseguirlo antes entonces elevas tu nivel vibratorio y tu salud por ende ¿vale? porque emocionalmente estás más predispuesto a lo positivo que a lo negativo a ver si me deja entender bien entonces parte de eso me dice el hecho de poder conseguir las cosas ahora o conseguirlas luego ¿vale? entonces este es a mí lo que me dicen las cartas es ¿tú vas a poder estar consiguiendo lo que quieras? sí lo que pasa son los tiempos y para mejorar estos tiempos algo que se puede hacer es justamente mirar todo en positivo ¿no? porque si nos centramos en lo que no tengo en lo que no llega y en todo eso uff no salimos nunca y atrasamos todo al revés dice que usas tu poder interior ¿no? y que todo lo vas a estar pudiendo conseguir ¿sí? y no te centres en lo que todavía no ha llegado ¿vale? o en el pesimismo ok ¿qué más? ¿qué más tengo por aquí? a ver qué tenía más en mi chuleta cuestiones del hogar ok ok entonces te veo en el hogar como gastando en responsabilidades o con responsabilidades que te hacen de alguna forma sufrir y padecer entonces no sé si por ejemplo te aumentan el alquiler aumentan los gastos de la casa y todo esto y te sientes que no llegas con todo ello adicionalmente te veo ocupándote de niños o de responsabilidades tales que te hacen padecer a ver si puedo o no puedo para muchos os veo mudándoos de casa ¿vale? mirando otra y ojo tú me puedes decir porque lo veo que no tengo dinero esto es muy complicado ¿vale? pero es que yo te veo mudándote y te veo que lo logras ¿vale? entonces céntrate simplemente en que lo vas a lograr si ese es tu plan y que llegarán esos cambios esas mudanzas ese nuevo piso apartamento lo que sea y que lo vas a poder lograr todo ¿ok? céntrate porque parte acuérdate que parte de lo que me han dicho es esa creencia tuya de poder o no poder ¿vale? entonces sí que puedes sí que vas a llegar pero todo es cuestión de tiempo aquí parece que este año vamos a tener mucha paciencia ¿no? bueno ya lo dijimos desde el inicio todo lo logras es lo que empecé diciendo pero hace falta paciencia y que todo llegue ¿vale? y que encaje ¿qué más? ¿qué más tenía yo por ahí? temas de familia temas de familia donde yo veo que es como que tuvieses mucha preocupación por familiares y que de alguna forma no puedes ir a verles o no puedes tengo muchas cuestiones en distancia ¿vale? que digamos tengo que hacer el viaje y no puedo irme hasta allí tengo que no sé de alguna forma sí que por ejemplo puedo verles pero no puedo estar yendo todos los días ¿vale? porque yo tengo tema que lo que te va a fallar con la familia son las distancias las lejanías las separaciones ¿vale? no te sientas que esto no funciona al revés ya llegará su tiempo en que podrás hacerlo en que las lejanías y las distancias no van a ser un problema porque esto es lo que me auguran las cartas tal vez ya para fin de año esto se haya solucionado y puedas visitar a tus familiares viajar a verles o acompañarles más tiempo ¿ok? ¿qué más tenía yo por ahí? espiritualmente espiritualmente empieza como una nueva etapa tuya este año donde yo veo mucha fortaleza mucha unión con la divinidad ¿sí? y mucha también sentirte como más vibrante más sólido en cuestiones así espirituales ¿no? como que ganas fuerza ganas como un poderío ¿vale? entonces todo esto lógicamente no va a ser el día 1 de enero sino todo esto va a ir trabajándose porque claro me haces un trabajo desde el corazón me haces un trabajo que tiene una fuerza y entonces esto se va a ir dando durante todo el año y hay un crecimiento y hay como una gran victoria espiritual que vas a estar viviendo ¿vale? venga vamos a pedir unas cuantas cartas que unidas a estas nos van a hablar un poco de los temas sentimentales amorosos porque ya nos nos vamos a meter en todo eso para diferentes tipos de relación y vamos a empezar con con el amor directamente de pareja espérate que todo esto es mucho entonces las cartas me hablan de estar viviendo una muy bonita relación este año en sí yo lo que veo es una unión muy bonita donde por ahí se está reforzando una relación donde se está teniendo otra vez una especie de magnetismo o unión ¿sí? no solamente en lo sentimental sino también en lo físico y tu centro es que tu centro de este año es todos los temas de amor corazón compasión comprensión ¿vale? una especie de amor incondicional ¿sí? no solamente hacia seres queridos sino también hacia pareja ¿vale? entonces yo creo que el amor es como algo que crece entre vosotros y mira tú también que hay un aspecto de de que a ver cómo te lo explico no necesito oprimir a la persona con la que estoy no necesito absorber demasiado a la persona con la que estoy sino que desde el primer momento nos queremos en libertad nos respetamos en esta libertad tengo mi libertad de opinión con la pareja y soy respetado respetada ¿vale? hacia esto es que se va a estar moviendo todo ok vamos a sacar alguna cartita en este sentido luego tenemos situaciones de parejas de parejas que están vamos a decir como en conflicto ¿sí? y en este caso lo que tengo es una situación donde parejas que están en conflicto que no se llevan bien parece que las cosas se van a ir decantando durante el año en tú vives tu vida por tu lado yo vivo mi vida por mi lado y somos felices los cuatro o somos felices los tres ¿de acuerdo? a como se quiera pero esto va a ir decantando poco a poco en que de una inercia de esto bueno viene pasando y no sabemos qué hacer ya se pueda crear una especie como de estructura de rompimiento que aunque nos tarde todo un año dos años o tres años en realizarse ya se han creado la base este mismo año ¿vale? porque me dice es la búsqueda del balance es la búsqueda de una armonía en mi vida ¿ok? entonces claro alguien que está viviendo una situación similar pues llega un momento en que dice mira voy a poner orden y voy a ordenar aunque pues la relación no sigue adelante mucho tiempo más personas que están buscando el amor a ver a ver este año lo que veo es una situación donde Aries sí que puede estar encontrando a alguien ¿vale? y yo sí creo que este año pues llevas una relación y sobre todo va a ir más de corte hacia lo físico ¿vale? que no hacia una solidez sentimental entonces cambia esta situación ¿vale? cuando tú ya te encuentres con esta persona y empieces a llevar esta relación asegúrate que la relación sea más sólida en todo lo que sea sentimientos que no solamente en una relación más de corte sensual ¿no? que puede llegar a ser un poco efímera ¿ok? ¿qué más? tengo situación de amantes y todo esto que este juego de relaciones de a tres y todo esto se va a estar llevando y va a tener sus más y sus menos sus momentos así como de caos pero en general va a ser una relación que sigue y persiste en el tiempo ¿vale? ¿cuál más? tengo exparejas ok entonces en este a este respecto exparejas que por momentos tienen sus rifirrafes que por momentos es como ahora no nos vemos para nada y ahora nos vemos y salta algo y así un ir y venir muy explosivo veo este año entonces esta situación se puede cambiar ¿vale? trabaja entonces con con temas de que para a ver trabaja por un lado con tu subconsciente para ir moviendo los temas pero por otro a nivel consciente tú sabes que para pelearse hace falta dos personas ¿sí? y si te centras en que tú no tienes por qué pelear ni nada por el estilo pues no habría por qué tener toda esta situación tan explosiva vamos a pedir ahora un poco de consejo a las cartas un poquito de consejo para este dos mil veintidós para Aries consejo para este dos mil veintidós que nos dicen para Aries que va a tener tal vez como camino de vida Aries este año ok y vamos a pedir que nos digan algo más para Aries este año ok ok es la primera que estoy filmando ahora entonces si yo creo que la Leo primero y luego vamos a traducirle traducirla dice ambición para un bien supremo entonces dentro de todo justamente es el caso de que yo este año no me ocupe tanto de yo estar bien como de tal vez aportar un mayor bien común si con esto no te digo que lógicamente no te dediques a ti a tu trabajo y a ganarte la vida sino también pensar en los demás cuando lo haces o mientras que lo haces ok dice también que esta situación te puede llegar a tu vida muy pronto ya empezar esto desde muy pronto si y me dice no escojas la mala vía la mauvaise si sino escojas el recto camino vale y vas a tener ya desde parece ser desde prontito ya empezar en esta situación para este 2022 vale escoge la buena vía la vía si y aquí justamente habla un poquito más de lo mismo y me habla de volar cierta situación salir de una situación y volar hacia una mejor vale en temas también de ambición y de que tienes otra otra puedes tener otra visión de toda esta situación que 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 cuestión tal vez sea por temas de trabajo o por temas de estos papeles de las herencias y cosas por el estilo dice piensa más en un bien común Dios no ahí está la la oración esta tan bonita de que no me empeñe tanto en ser amado como en amar no piensa en un bien común Aries para que las cosas fluyan de mejor manera hacia ti en este 2022 angelito espero que tengas un maravilloso 2022 dentro de lo que cabe que las bendiciones lleguen a tu vida haremos un vídeo de bendiciones como es nuestra tradición en este canal te mando un besito muy gordito que estés muy bien te quiero chao